bueno pues ya estamos aquí en el taller de alberto pantoja con este con este instrumento muy propio para la época que no se nos acerca de las navidades un instrumento bueno háblanos un poco sobre qué tenemos aquí qué tipo de guitarra tenemos aquí y cuenta es una guitarra evidentemente de fábrica pero con las directrices mía y entonces pues una guitarra maciza tapa pino abeto siempre no es una calidad especial como lo que yo pongo pero con mis directrices el tipo de mástil que yo que yo hago en fin todo 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 lo lleva lo que no lleva en mis manos ni mi material claro pero bueno lleva impresa más o menos la receta la receta nunca mejor dicho pues si es lo que estoy mirando estoy viendo la altura de las cuerdas estoy mirando en este caso como tú dices el mástil que lo noto de esa manera que tú le das al mástil y la verdad que la boca está bastante bastante bien de qué madera estamos hablando estamos hablando de pino y si como lo vale 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 que es un grado de un derivado de la semana más factible bueno pues a ver cómo suena esto y y y y y y bueno pues esto está geniales y además me veo veo la curva del andado aquí y está la las cuerdas muy pegadita a lo que es la tapa el sonido está bastante bastante bien y ahora cuando os diga el precio vaya a quedar flipado porque es posiblemente el mejor producto calidad precio para toda persona que quiera empezar a trabajar bueno aprender a tocar la guitarra es ahora mismo os puedo asegurar que he probado de todo que ya sabéis que he recomendado muchas marcas pero ahora mismo lo que acabamos de apretar las cuerdas entonces la comodidad de la mano izquierda genial la dureza yo no lo veo para nada dura no 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 en cuanto trae todo esto 500 euros 500 euros dice que te he dicho yo y dilo sinceramente que te he dicho yo sobre el precio y también voy a decir lo que yo te he contestado totalmente totalmente me has dicho 500 euros si esto por 600 euros se puede vender perfectamente te vas harta y te he dicho sí pero yo prefiero como en los estancos gana poquito pero vende mucho realmente porque no está hecha por mí yo la repaso ojo en que yo le miro la altura yo la repaso mis manos siempre le dejo una impronta pero yo prefiero ir con los justitos no me gusta engañar nadie nada gana los justitos y bueno si y cada uno pues puede tener lo que es una guitarra por ese precio la verdad y no se tiene que hacer de un dineral es que yo estoy disfrutando de probar guitarras de fábricas ya sabes que y y normalmente esto se va a mucho más yo no soy mucho más, incluso a mi guitarra le doy un valor alto vamos a hablar, claro, el fleteado es simple, no lleva nada pero es que para encontrarte ya un fleteado doble ya tiene que irte a guitarras mucho más caras y bueno yo tampoco soy, en verdad que a mí fleteado simple me gusta y sobre todo en el ciprés tampoco me disgusta, sabes, pero que, bueno el ciprés, esto no es ciprés, no pero va prácticamente en el mismo color y la verdad es que el sonido está genial y sobre todo lo que a nosotros nos importa a la persona que empieza a tocar la guitarra es que primero la altura de las cuerdas esté pegada, que la guitarra esté cómoda, que el mástil sea cómodo y después que tengo un sonido, bueno yo la verdad es que me ha encantado, me ha encantado, vamos diapasón de ébano, que le mete la gente para los santos, para los santos, sí es verdad de ébano, sí es verdad, sí es verdad, ahora que lo está diciendo, pues un plus, un plus, vale eso no, nada más que lo había visto en otra marca en que habían metido el diapasón de ébano y es la primera vez que lo veo aquí también, bueno, la segunda vez que lo veo en este caso en una guitarra de fábrica, la verdad es que está genial, la altura de las cuerdas, el puente, me encanta, el puente, puente no es de esto que se ve, que, coño, cuando tú lo ves comprado en aliexpress, sabes, no, se ve un puente que la altura del puente y eso está muy bien trabajado, eh. y los huesos son huesos, eh, sí, 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 no es elástico, los dos, huesos también, pues el acabado de aquí, de la parte del puente, hombre, yo no, a ver, lleva, lleva, lleva la recomendación mía, yo no, no trabajo con porquería, eso sí que lo tengo, ya, tú puedes hacer lo que tú quieras, pero el del estanco, el paquete de tabaco vale 5 pavos, yo no sé el beneficio que tú sacas aquí, pero la verdad, no saco mucho, pero, bueno. esto es, esto es un regalo, es un regalo, vamos, vamos, que ya mismo te estoy encargando una, hombre, una para las romerías, para las romerías, eso es, esto es una pasada, tío, para las romerías, fiestas. esto es, esto es la caña, pues, ya sabéis, aquí tenéis una opción que, naturalmente, ahora mismo, se pone por delante de, de todas las opciones que yo he probado, eh, porque calidad-precio, no, no he encontrado nada mejor que esto. así que, nada, si buscáis una guitarra de estas características, o de otras, por supuesto, venid a visitar a Alberto, y, 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 y nada, que os va a tratar genial. nada, Alberto, como siempre, muchas gracias, y, nada, nos vemos ya la semana que viene. venga, hasta luego.